Hoy hubo una importante capacitación para funcionarios públicos impartida por Guillermo Díaz de León, quien es parte de la Coordinación Estatal de Fortalecimiento Interestatal de los Municipios. Poca fue la presencia de los jefes de departamento. Ok, bueno, mi nombre es Guillermo Díaz de León, soy Subdirector de Formación Ciudadana de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, de la CEFIM. También estamos teniendo reuniones regionales con los ayuntamientos que participan dentro del programa de agenda desde lo local, como es el caso de Ciudad Fernández, presentando los nuevos cambios y modificaciones que presenta en su estructura este mecanismo de verificación y de autodiagnóstico para que tengan conocimiento y puedan estar en condiciones de cumplir con los nuevos requerimientos que exige el programa. Estamos trabajando en una primera etapa de presentarle estas modificaciones a todos los ayuntamientos. El día de hoy le tocó a Ciudad Fernández, un poquito más tarde estaremos en Río Verde haciendo lo mismo con los funcionarios y la intención es que los municipios tengan conocimiento de estos cambios para poderlos apoyar en que reúnan sus evidencias para dar cumplimiento.